Muy buenas tardes, ya está usted con la propuesta más deportiva de Perla Visión. Soy Carlos Ernesto Chaviano y como siempre agradezco su compañía en los próximos 12 minutos dedicados por completo al acontecer deportivo de Cienfuegos y un poco más allá. Damos inicio a nuestro tiempo de juego. Hoy nos encontramos en la Escuela de Profesores de Educación Física de Cienfuegos, institución del deporte que también se ha sumado a la batalla que en el territorio se libra contra la COVID-19. Mantenga la sintonía, como siempre le aseguro, no se va a arrepentir. La EPEF resultó la tercera instalación deportiva del territorio en sumarse activamente al combate contra el nuevo coronavirus. Como ya es habitual, los trabajadores de la escuela decidieron permanecer en sus puestos y asumir las tareas propias de prevención y control de la enfermedad. Damos la bienvenida en este improvisado set a la directora de la EPEF Cienfuegos, la directora de la EPEF Cienfuegos, Iluminada Capote Rosel. Iluminada dice en un viejo refrán que no van lejos los de adelante, si los de atrás corren bien o mejor. Se incorporó a la batalla contra la COVID-19 desde un primer momento. Luego se sumó la residencia deportiva, nuestro hotel deportivo, pero no podía faltar. La escuela de profesores de educación física también insigne dentro del movimiento deportivo de nuestro territorio. ¿Qué representó desde un primer momento el cambio de funciones de la escuela a centro de aislamiento? Bueno, creo que ante todo es un reto porque nos enfrentamos a una tarea en la cual se escuchaba, ¿no? Desde un momento todo lo que se transita por estos centros de aislamiento, pero vivirlo como experiencia. Creo que había que tener una preparación y creo que hoy estamos inmersos en esta tarea que nos da muestra de que cuando ya te adientras a él, sabemos que el país necesita del apoyo de todo ser humano para poder enfrentar esta pandemia que hoy lamentablemente estamos viviendo a nivel mundial y bueno, en nuestra provincia que se ha ido complejizando. Pero creo que la experiencia es algo más que enriquece y nos hace mucho mejor seres humanos para poder afrontar toda esta tarea que hoy por hoy, ya les digo. Es un reto, pero la estamos cumpliendo. ¿Cómo han sido las relaciones con el personal de salud? El apoyo es incondicional y el apoyo existe entre los dos. No es que prime salud o que prime el deporte, sino que a raíz de toda esta comunicación y toda esta entrega que tenemos, nos da la posibilidad de llevar el trabajo que hoy estamos teniendo en el centro de aislamiento, que como todos los demás centros cambia su actividad, su objeto social en el que está identificado. Éxitos en lo que queda y ojalá más temprano que tarde regresemos a la normalidad. Usted continúe con la propuesta más deportiva de este canal, es el Tiempo de Juego de Perla Visión. Dialogamos ahora con el doctor Daniel Calcines, jefe médico de este centro de aislamiento y de verdad, doctor, es un privilegio contar con un representante de la salud en nuestro programa deportivo, lo que ratifica el binomio que se ha logrado entre ambos ministerios, el INDER y la salud pública, en esta tarea que libramos todos contra la COVID-19. Y quería comenzar preguntándole precisamente, ¿cómo fue la acogida de los trabajadores del EPEF al personal de salud? ¿Cómo son las relaciones entre ambos? La relación ha sido satisfactoria, ha sido excelente. Muy buena acogida por la parte del deporte, muy buena aceptación por la parte del salud de nuestros trabajadores, nuestros médicos, nuestras enfermeras. Creo que ese ha sido nuestro mayor logro, crear ese binomio. E incluso no solo ese binomio, tenemos otro personal del MININ, otros personales que están aquí en la parte de la limpieza. Y bueno, decir que gracias a eso no hemos tenido una sola queja de la población. La satisfacción de todos los pacientes cuando se han ido ha sido extraordinaria. Y es por ese binomio que hemos creado que siempre hemos ido juntos para lograr todas las tareas y las dificultades que se nos han ido presentando en el camino. Sabemos por el tiempo que ya llevamos en el combate contra el nuevo coronavirus, que ustedes han tenido que convertirse también en maestros, en capacitadores, para un personal que no estaba acostumbrado a estas funciones. En este proceso de superación que han tenido que transmitir a los trabajadores del EPEF, cuál ha sido la aceptación, ¿creen que enseguida captaron cuáles son las tareas que tienen que cumplir? Sí, creo que lo más importante en un centro de aislamiento son las medidas de bioseguridad, las medidas higiénico-sanitarias. Es un personal que no estaba acostumbrado a trabajar con la parte médica y lo primero que nos propusimos fue eso, poder enseñarles cómo son los protocolos de bioseguridad desde que uno entra al centro hasta que uno está con los pacientes positivos. Muchos de los trabajadores están directos en la zona roja y se les explicó cómo va a ser todo el proceso de descontaminación, el proceso de higiene. Y bueno, creo que la mayor satisfacción es que nunca hemos tenido un trabajador enfermo, ningún personal de salud enfermo, ni ingresado tampoco. Gracias, doctor, por sus palabras para nuestro programa. Éxitos en lo que queda y ojalá se repitan experiencias de este tipo que a la larga nos hacen más grandes como personas, más humanos, y sobre todo fortalecen los lazos entre todos los cubanos que tan necesarios son en los momentos actuales. Usted continúe con nosotros, es el Tiempo de Juego de Perla Visión. Y ahora tengo a mi lado a Ágnea Rodríguez, trabajadora del área de servicios de acá, de la EPEF Cienfuegra. Bienvenida, Ágnea, gracias por estar con nosotros. Y en primer lugar, ¿qué tareas habituales desempeña acá en la escuela? Bueno, tareas habituales normalmente es la parte gastronómica, la parte de elaboración de alimentos de aquí, de nuestra escuela. Hoy nos encontramos, todo es inmenso en la tarea del apoyo a la COVID, nos encontramos en la elaboración de alimentos de pacientes y trabajadores. Usted ya había tenido experiencia en este combate. ¿Dónde trabajó primero? Por tres meses consecutivos en el hotel deportivo, ya a inicio de la epidemia, prácticamente también en zona roja. Y fue una experiencia única. Siempre con ese temor, como bien se dice, ¿no? Epidemia. Pero teníamos todos nuestros recursos, nuestras protecciones para cuidarnos y para darle el servicio requerido a estos pacientes que ingresaban en este centro para el cuidado de su enfermedad. Y lógicamente esa experiencia vivida en el hotel deportivo le sirvió para entonces acá, en su centro, continuar en la batalla contra la paz. Esa experiencia única. Sí, nos sirvió mucho de experiencia para aplicarla en nuestro centro y aún así seguir ese protocolo e incentivar a aquellos nuestros compañeros que aún no habían participado a estimularlo de cómo se debía y cómo se hace para prestarle el servicio que se requiere en este caso de la COVID. ¿Cómo han sido los criterios de los pacientes y del personal de salud de la alimentación acá en LEPF? ¿Cómo se han comportado los recursos? ¿Cómo usted valora que ha sido la alimentación? Bueno, sin menospreciarnos, sin menospreciarnos, nuestros pacientes, pienso y estoy seguro, algunos criterios que sí nos han llegado al comedor y en los pasillos, que se sienten muy agradecidos del servicio que le hemos brindado. Luego que lo damos con amor, con esfuerzo y cariño. Desde niños hasta adultos mayores hemos atendido con esa atención que se requiere. Bueno, yo quisiera en primer lugar agradecerles por formar parte de nuestro proyecto deportivo, felicitarla por la labor que está desempeñando parte de los héroes y heroínas que tenemos hoy en defensa de este llamado de nuestra patria. Gracias una vez más por estar con nosotros. Usted continúe con la propuesta más deportiva de Perla Visión. Dejamos para el final de nuestro contacto con los trabajadores del EPEF a Yamirsi Ruiz, profesora de voleibol de este centro que ahora se ha crecido y no solamente sobre la malla alta, sino en esta titánica tarea que significa trabajar en la zona roja. A esa, a la que muchos le tienen cierto temor, pero tarea que ha asumido con la misma valentía y disposición con la que encuentra a sus alumnos en las aulas. ¿Por qué Yamirsi en la zona roja? Bien, muy buenas. La zona roja se nos pidió la disposición y como siempre el EPEF se caracteriza, todos los profesores siempre hemos dado el paso al frente ante cualquier situación y en este caso no iba a ser la excepción y ahí estuvimos dispuestos cuando la directora nos llamó y una experiencia muy positiva, muy difícil, muy duro porque tenemos hijos, tenemos familia, ¿ves? Pero bueno, todos nos apoyaron y ahí estamos, ahí compartiendo con nuestros pacientes, dando la morta cada día, incluso cuando le llevamos la alimentación y también cuando salen ante, bueno, si son positivos, ¿ves? Dándole fuerza, dándole apoyo y esa es la tarea que nos hemos dedicado todos los profesores del centro porque somos continuidad. Yamirsi, hablabas de la relación que existe con los pacientes y como decías, es una tarea difícil, complicada, yo reitero que tiene que haber temores, es lógico, porque después vamos a nuestros hogares, pero ¿cuánto te satisface cada vez que ves un rostro de alta, una persona que ya fuera de peligro, sin sospecha, sale de este centro? Mira, ha sido muy bonito porque incluso ellas nos esperan cuando pasamos con el alimento y nos dicen salimos, salimos, salimos bien, ya nos vamos y entonces, gracias a ustedes porque cada vez que pasan nos dan ese apoyo y eso nos hace sentir bien porque solamente nos lleva el alimento, es decirle, ¿cómo te sientes? ¿cómo estás? y va a salir todo bien, piensa en positivo y eso ha sido muy lindo y nos llena de regocijo a todos los profesores, a todos nuestros compañeros porque al final también cambiamos criterios y todas las brigadas que nos encontramos trabajando, todos ellos, todos los pacientes le agradecen, es decir, que el trabajo que realizamos como profesores, como usted dice, de las aulas lo hemos llevado a todos los cubículos y nos sentimos muy contentos porque el agradecimiento se ve. Gracias una vez más por estar con nosotros, este es el tiempo de juego de Perla Visión, la propuesta más deportiva de este canal. El Manchester City sigue muy atento a la situación de Sergio Ramos y está considerando la posibilidad de ofrecerle un contrato de los años de duración más objetivos si finalmente el defensa español no renueva su contrato con el Real Madrid. Fed Guardiola valora mucho la experiencia del capitán Blanco y en el club inglés están estudiando trasladarle una oferta a medida que dependería del estado de forma y de las prioridades del jugador a largo plazo. Ramos, que termina su contrato con el Madrid el próximo 30 de junio, sigue priorizando renovar con el Club Blanco pero estaría dispuesto a cambiar de aires en el caso de que no llegue a un acuerdo con el presidente Florentino. Llega a su fin nuestra propuesta de hoy. Usted vuelva con nosotros la próxima semana y otra vez estaremos acercándonos al acontecer deportivo de Cienfuegos y un poco más allá. Recuerde siempre que si necesita instrucción, información o entretenimiento su cita es con el tiempo de juego de Perla Visión. Lo esperamos y tenga usted un excelente momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!